¿Qué onda padrinos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro podcast más. Oigan, hoy estoy con una persona que conozco hace mucho tiempo, pero mucho tiempo, en algún momento nos hemos visto por ahí, y pues nada, seguramente lo conocen, es referencia en un tema, aquí al menos en la península, él es Alex Conde, mejor conocido como Gorditos Felices. ¿Qué onda Fercho? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Seguí contento de estar con ustedes, gracias por la invitación, tranquilo, tranquilo. No, pues gracias a ti por venir, y este, ¿y qué pecs? ¿Cómo te trata la vida? Ahí vamos, ¿no? O sea, como que ya regresando de pandemia, ya estamos libres otra vez en la calle, contentos de seguir comiendo, probando, saludando gente, interactuando ya. Oye, ¿y cómo, cómo te fue en pandemia con la comida? ¿Te limitó? Digo, porque para los que no conocen a Alex Conde, este, pues él produce contenido donde pruebas comida en restaurantes, en la calle, y creo que con tu hermano, ¿no? Sí, sí. Eres con el que te graba y anda contigo. Exacto. Y, pues tienes que estar en la calle, güey. Sí, estuvo terrible, yo creo que 2020 fue, este, un año bastante rudo para toda la gente del ámbito gastronómico, y a nosotros nos pegó igual, ¿no? O sea, desde que bebé, desde que nos dijeron que nos guardáramos en la casa, este, pues ahí estuvimos, ¿no? Básicamente más de medio año totalmente cerrados, o sea. Claro, pero haz de cuenta, tú, tú estabas en el tema de los restaurantes, o sea, tú estás metiéndole, estás grabando, y de repente llega una pandemia y empiezan a cerrar restaurantes, ¿tú qué pedo con tu contenido, güey? Bueno, la verdad es que yo creo que no estábamos preparados para algo así, y probablemente nadie estaba preparado para algo como esta pandemia. Este, es muy interesante como, digo, te vas enterando cuando te cuenta alguien, oye, hablamos de ti en una fiesta, hablamos de ti en una reunión, no sé qué, y a veces decían, nos tachaban de pesados, porque, oye, quiero un video de gorditos felices, sí, te toca dentro de cuatro meses, ¿no? O sea, tenías ya una agenda llenísima. Nosotros teníamos una agenda de cuatro o cinco meses por adelantado, y recordamos que el día que Bebe Vila dijo, ¿saben qué? Por seguridad, por salud, nos vamos a guardar todos quince días, pues, como que dijimos, bueno, quince días, y recorrimos toda nuestra agenda dos semanas, y cuando después, otra vez, nuestro gobernador dijo, ¿saben qué? Nos vamos pa' largo, en dos días se canceló la agenda de cuatro meses, y nos quedamos, básicamente, sin qué hacer, ¿no? Pero todos los restaurantes cerraron, o sea, tú no dijiste, bueno, con el que está abierto, vaya a abrir, pues, vamos a grabar. Fíjate que, por el tipo de contenido que manejamos, que era justamente, te sientas en la mesa, prueba los platillos y todo eso, pues, todos nos dijeron, ¿sabes qué? Preferimos esperar a que pase este asunto, para que cuando tú hagas el video, la gente pueda venir, porque muchos de ellos no sabían cómo iban a funcionar, no sabían si iban a tener a domicilio, no sabían si iban a seguir abiertos. Entonces, pues, como que le pusimos pausa a todo, básicamente, y hasta que empezaron algunos a decir, ¿sabes qué? Vamos a hacer envíos a domicilio, vamos a hacer esto. Sí, porque evolucionó. O sea, ese círculo restaurantero de comida evolucionó, y creo que ni tú te imaginabas a dónde iban. No, para nada. Yo creo que a Rappi y a Uber Eats les benefició muchísimo, y, para no decir, a las aplicaciones de reparto les benefició mucho, ¿no? Y, sin querer. Y muchos restaurantes, pues, a veces no vivían tanto de la comida, sino de la chela, ¿no? Que es lo que realmente vendes. Exacto. Y cuando pasa esto, que la gente deja de ir, y luego llegamos al 50% de aforo, que no podías meter más gente, que las mesas tenían que estar abiertas, pues, los restaurantes tuvieron que adaptarse. Surgieron muchas dark kitchens, hubo un cambio muy, muy grande en el ámbito de la gastronomía, y, pues, aquí estamos. Como los trompos express, no llego. Como los trompos express, salió, creo que BBT express, casi que. Sí, sí, sí. ¿Cómo se llama? Delivery. Sí, o sea, que realmente, ahora sí, o tú pasabas, o ellos te lo llevaban, pero ya no te sentabas ahí, ¿no? Estoy viendo mi teléfono, pero no te estoy ignorando. Estoy viendo aquí unas preguntas que tengo. Sí, claro. Es que después dicen, ah, está hablando tu invitado, estás viendo tu teléfono. Aquí ya apuntamos todo, ¿verdad? No, qué libretita, ni qué nada de eso. Claro. Este, oye, quiero hablar un tema contigo, y para empezar, no te lo pregunté antes, Siempre se lo pregunto a los invitados, más que nada a los de la farándula yucateca, porque los políticos chingadas, a ellos no, pero sí les pregunto antes algo que no quisieras que te pregunte. No te lo pregunté, se me pasó. No me meto en temas personales ni nada. Ajá, no, realmente creo que somos un libro abierto, no hay bronca. Pero, tú ya tienes, bueno, después, tú existías mucho tiempo antes de la pandemia, ¿eh? O sea. Sí, llevamos seis años y medio. Sí, sí, sí. Antes de la pandemia. Me imagino, o sea, me acuerdo que Boxuberos va para ocho. Sí. Y casi, casi tú empezaste un poquito de tiempo después, porque nosotros conducíamos eventos, tú también ya estabas conduciendo eventos, tú ya te estabas posicionando muy cabrón, tú ya estabas en, o sea, ya eras una figura que te invitaban hasta, quedé jurado por aquí, por allá. Ya estabas, ya estás posicionado en el tema de la comida, o sea, ya tienes seis años. Pero quiero hablar un tema contigo, que ojalá se pueda, ¿no? Y me gustaría que te explayas, no solo en este, en los demás. Vale, vale. Pero en la pandemia surgió, aparte que los restaurantes cayeron, aparte que los que mandaron todos a su casa, y tú, tus agendas las tuviste que recorrer y cerrar y toda la cosa. Llegó un momento en el que llega la pandemia, pero resurge un personaje que, de hecho, se hizo muy fuerte y se le llamó el personaje de la pandemia. Ok. Que es el Soco Troco. Ok, ok. Que se empezó a dedicar también al tema de comida. Sí, sí, sí. Digo, salió de Box Tuberos, de Box Tuberos, ya tenía como que sus piniros. Sí. Pero en pandemia es así como el que él dijo, ¿saben qué? Yo me voy solo. Y empezó. Y me, put, volar. Tú, ¿qué experiencia tienes o cómo sobrellevaste ese caso? Porque vaya que fue una competencia Soco Troco en comida para todos. Sí, o sea, yo realmente no creo verlo como competencia realmente. O sea, nosotros nunca nos hemos sentido agredidos realmente por nadie, ¿no? Bueno, a lo mejor sí por otros personajes. Entonces, Soco no, yo creo que el nicho es tantito diferente porque el Soco, al final de cuentas, siempre ha sido cotorreo, ¿no? O sea, te muestra la comida, pero al final de cuentas, yo siento que hay mucha gente en redes que, que aunque las llaman influencers, en realidad, yo a lo mejor personalmente las catalogaría como comediantes, ¿no? Yo creo que el término influencer está muy remezclado en todo, ¿no? Está, es un desmadre. O sea, no hay como que algo conciso con eso. Exacto. Y entonces, este, digo, yo recuerdo muchos de los comerciales, ¿no? Porque salieron muchos de Soco, que gasolineras, que lotería, comida, refacciones de autos, ¿no? Sí, allá es lo último, ¿no? Entonces, yo siento que él hizo un poco de todo. Sí, 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 hizo un poco de todo. Y al final de cuentas, probablemente por su fisiología, pues la gente dice, no manches, este vato, pues es el mero bueno para decirnos dónde comer, ¿no? Claro. Porque está gordito. Sí, o sea, a mí la gente me reclama, me dice, oye, tú ni gordo estás, ¿tú cómo nos vas a reclamar la comida? Digo, no, o sea, así como que tú digas, uy, nos pegó. O sea, al final de cuentas, el mercado se reparte, ¿no? Sí, sí, sí. Pero siempre hay restaurantes nuevos, restaurantes que cierran, y hay gente que o lo eligen a él, nos eligen a nosotros. O sea, siempre hay como que ese, es como decir Pepsi Coca, ¿no? O sea, al final de cuentas. Pero, ¿sabes qué pasa con los clientes o con los restauranteros? Yo trabajaba cuando, bueno, cuando este, estaba en su auge Vox Tuberos. Ajá. La mayoría, mira, entre creadores de contenido y comediantes, la mayoría de nuestros clientes son los restaurantes. Sí. O sea, antes que una refaccionaria, antes que... Claro. Que una aerolínea, antes que lo que... Puta, que un equipo de, no sé, antes de lo que sea. O sea, siempre un restaurantero es los, son los clientes que más nos dejan. Y afortunadamente hay muchos. Y afortunadamente hay muchos y cada día van saliendo más. Sí. Pero, ¿por qué te decía esto? Obviamente por eso a todos nos ha tocado trabajar con un restaurante. Claro, claro. A todos. Y nos pasaba, pero nos pasaba así de ley y creo que nos ha pasado a todos. Y estoy seguro que te ha pasado a ti. Y no está mal platicar, es algo que hemos platicado con todos. Y es una problemática muy ignorante de parte del empresario que te dice, oye, este, ¿cuánto me cobras un video? Oye, pues yo te, no sé, por decir cinco mil pesos. Te hago esto, veo con camarógrafo, creamos el contenido. Tú nos tienes que dar tantos platillos. Claro. Da los mejores. Y el restaurante dice, chinga, pero ¿sabes qué? Tú te vino tal y él me te ha cobrado tres. Claro. No te puedes bajar menos. O sea, estás enfrentado con ese problema. Sí, realmente yo creo, realmente poco. Yo creo que soy de los que se encuentra en el margen inferior de precios, realmente. Entonces, no me ha tocado mucho. Sí me han tocado comentarios, pero luego me dicen, ¿sabes qué? Sí, es que me estaban cobrando tanto más. Me estaban cobrando. ¿Qué haces? ¿Tú qué respondes a eso? Pues es que en ese momento ya estando ahí, ya yo creo que le digo, pues está bien. O sea, pues nosotros vamos a trabajar de la forma que lo hacemos, al precio que acordamos. Realmente, como nosotros nunca salimos, no salimos a cazar el cliente. O sea, realmente, básicamente, sí, va a un don. Nos dicen, ¿sabes qué? Quiero un video. Normalmente el creador de contenido es pésimo vendiéndose. Sí, sí, sí. Entonces, nos cae el, digamos, el lead. Nos piden, le decimos, es tanto, incluye esto, esto, esto. Hacemos una cita, vamos y trabajamos, ¿no? Entonces, ya a la hora de ver a la persona en vivo, realmente nunca nos hemos topado con ese problema. Muy poca gente nos ha regateado realmente, la verdad. Creo que se debe, y gracias a la recomendación de otros restauranteros que nos mandan con sus amigos, que nos dicen, ¿sabes qué? Mira, así me funcionó. Trabaja con él, hizo esto, esto, esto. La gente ya sabe a lo que va con nosotros, ¿no? No nos ha tocado esa experiencia realmente de decir, oye, ¿te puedes bajar el precio? O hay gente que dice, oye, ¿y si hacemos cuatro videos, me puedes bajar el precio? Le digo, no. O sea, este, eso sí nos ha tocado. Fíjate, que nos digan, oye, es que, ¿y qué tal si yo quisiera hacer cinco videos? Le decimos, mira, para empezar tenemos que darle chance de que pase un tiempo antes de hacerte otro, porque si no, pues va a ser la misma cantaleta. Y el hecho de que hagamos uno o dos videos, si yo te doy dos, no te puedo descontar, porque ese slot yo se lo podría dar a alguien más al mismo precio, ¿no? Entonces, creo que ha sido lo que más nos ha tocado, pero así como que estar peleando por precio no nos ha tocado tanto. No, pero normalmente el creador no tiene, o sea, tiene ese conflicto, pero con el restaurantero. El restaurantero es el que empieza con ese, y cabe recalcar que normalmente el restaurantero o el empresario es el que busca al creador. Claro. Porque aquí no se da que el creador, o comúnmente, no conozco, hay quienes, sí, claro, hay quienes, totalmente, pero no es como para encasillar de que el influencer o el creador es el que, ah, está buscando comer gratis. Claro. Lo evitamos, al menos yo lo evito. Yo también, creo que eso sí se nota mucho en redes, notas a veces la acidez de la gente cuando sale un post burlándose de algún influencer o de los influencers en general que creen que no es un trabajo, creen que no hay un esfuerzo detrás de todo el asunto, ¿no? Y entonces, a veces sí ponen así como que esos que andan buscando dónde comer gratis o que van, consumen y luego exigen la cuenta gratis. Yo creo que aquí no se da, salvo unas cuantas personas muy contadas, pero en general yo diría que todos los creadores de contenido de la península están haciendo su chamba, ¿no? Y a ellos los buscan antes de que ellos anden viendo dónde meterse. Y el esfuerzo que hacen es muy válido, ¿no? Es una chamba de tiempo completo. Y eso es, este, eso no, es muy difícil que la gente como que se dé cuenta de eso, ¿no? O sea, que hay una chamba. Al menos tú, por ejemplo, ¿cuál es tu proceso de cuando vas a crear contenido? Entiendo que lo haces de la mano con tu hermano. Sí. No creo que sea muy, muy, este, no seas ajeno a nuestro proceso realmente, ¿no? O sea, la producción ahí está, ¿no? Se hace la grabación a dos, tres cámaras simultáneas al mismo tiempo, con audio grabado por separado, este, se hacen las tomas de los platillos, se hace la experiencia de comer, y luego se va a la edición y postproducción. O sea, realmente, o sea, te llevas unas tres, tres horas y media filmando. En nuestro caso son como tres, tres horas y media de filmación. Y luego que son unas seis horas más de edición y publicación. Entonces, cada video se lleva unas nueve, diez horas de trabajo. Claro, pero parece fácil también, como lo dices. La gente, yo creo que... Pero rompete tu cabeza viendo cómo vas a hacer la toma. Que llegas con el cliente, que checar los platillos, que, este, chinga, que llegas luego a tu casa en la computadora, que checar los videos, que qué tomas ponemos. O sea... Sí, es chamba, es chamba, y mucha gente no lo ve, a lo mejor por la revolución de los teléfonos. Ya sabes que ahora, con TikTok, aprietas tres, cuatro botones, ya tiene música, ya tiene efectos, transiciones. Y a veces parece fácil, pero el trabajo que hay para los que realmente están dedicados a esto, pues, no es nada más apretar dos, tres botones y sacar un video. Oye, Alex, y cada día se está haciendo más... Mira, yo lo estoy viendo de esa manera, no sé si tú... Cada día yo estoy viendo de más simple volverse, este... Promotor de comida, de restaurantes. Hoy en día, no estoy demeritando. Simplemente creo que lo veo como... Creo que yo ya estoy... Yo ya estoy... Hace unos días ha platicado con Irving y... Y platicábamos de los TikTokers. Yo tengo TikTok, subo mis clips en TikTok. Ajá. Pero no soy de los TikTokers que hacen retos y bailes. O sea, tengo la plataforma y subo ahí lo que siempre he subido. Claro. Como cual anciano de más de 30, ¿no? Sí. Pero yo le decía a Irving, oye, tengo tanto tiempo en esto. Tenemos tú y yo... O sea, digo, yo tengo 32, tú tienes 24, 25. O sea, digo, tampoco... Estamos hablando de un cabrón más joven que yo. Muchos años más joven que yo. Y le digo, este... Güey... La gente no se da cuenta y me va al verga. Te lo platico a ti en corto, le digo. Cabrón, ¿cuánto hemos invertido en cámara? Ah, porque aparte de todo lo que se hace, hay una inversión detrás, güey. Claro, claro. Está la inversión en cámaras, en micrófonos. Estás buscando, aparte, invertir en lo mejor. Y... Y pues, bueno. Tú sabes cómo está el mercado y cuánto vas a cobrar y cómo vas a... Cómo vas a, este... A trabajar con una marca. Pero luego viene un... Un tiktoker, güey. Con esto, padrino. Con esto nada más. Sí. Y este chamaco puede cobrar lo mismo o más que tú, porque la plataforma de TikTok se presta a que el algoritmo se aloque y tengas seguidores así. En una semana puedes tener un chingueral de seguidores, miles. Sí. Y el chingo de seguidores lo ves y eso vendes, mira, tengo tanto. Claro. Y con esa sola... Con eso solo teléfono. Y un chamaco de 22 años, 23 años, que es la generación que... Que está en eso. Y no estoy diciendo chamaco de manera despectiva, güey, sino que es un... Por la edad, ¿no? Ajá, es un cabrón, güey. Sí. Va y te hace las empanadas más grandes de Mérida. Sí. Y graba varios clipsitos, los inserta en la misma aplicación de TikTok, güey. Sí, lo hace. Le pone música y graba su voz. Chinguas, madre, en cinco minutos lo sube, güey, y se lo vendió al restaurantero. Sí, sí, sí. Y yo digo... Y hay mucha gente que valora eso, o sea, que le paga, que invierte. Y me dice, Irving, tú ya estás como los comediantes. Cuando los comediantes decían... Mis años de trayectoria, ¿cómo puede ser posible que este chingón influencer o youtuber venga a quitarme el trabajo? ¿Quién sé qué? Güey, yo dije, verga. ¿Es la neta, güey? Sí, yo creo que el ciclo... A veces sí hay que renovarse. Honestamente, yo no tengo TikTok. Mi cuenta de TikTok no existe realmente. Y créeme que tu contenido va mucho con TikTok, ¿eh? Sí. O sea, lo podrías aprovechar un cabrón. Ahora, fíjate, yo tengo casi 40 años. O sea, güey. Sí, sí, sí. O sea, yo ya, o sea, ganas por todos lados, güey. Oye, pero te voy a decir una cosa que la gente no sabe, digo, y no sé si la voy a cagar. Yo te conozco hace como ocho años, güey. La primera vez que nos vimos. Sí, sí, sí. Y te conocí muy independiente a las redes sociales, pero sí en un ámbito digital. Porque tú conoces de programación y todo este tema. Y en algún momento yo... Y chambeamos juntos. Yo trabajé en un lugar en donde se necesitaba, en un área de marketing que se necesitaba un portal web. Y contacté contigo para que tú nos hagas una página, güey, un portal. Entonces, tú le sabes, güey. Puedes cumplir 60 años y esa madre lo vas a entender. Y sí, lo digital va a seguir ahí. O sea, no importa tanto la edad si sigues trabajando. Yo siento que por... Yo lo sé. Sé que no soy el usuario promedio de TikTok. Ni como consumidor, ni como creador de contenido. Sí me siento un poco alienado de ese pex. Pero tú mismo te auto-sacas. Sí, claro. Yo solito dije, uy. En parte porque para mí... Cuando yo conocí la red, para mí no era interesante estar viendo vatos bailando. Ni gente haciendo lip-sync. No es contenido que me interesa consumir. Entonces, cuando a mí me dicen, es que yo tengo 5 millones de seguidores porque finco que estoy cantando. No es contenido que consumo realmente, ¿no? Sí, como dices, son repetidores, güey. No está creando contenido. Exacto. O sea, ver a alguien bailando y hacerle scroll 10 veces y ver 10 personas bailando no me generó ningún valor a mi día, ¿no? O sea, después ya cambió un poco el contenido y es como dije, bueno, ok. A lo mejor sí es un poco para mí porque ya hay... Ahora sí es de... Hay un TikTok que lo explica, ¿no? De repente llegó la ola de contenido de cómo pagar tus préstamos bancarios, cómo comprar una casa. Muchas cosas, ¿no? Pero para mí, de la forma en la que yo conocí TikTok, dije... Sí, sí, sí. Lo mismo me pasó. Lo mismo me pasó. Yo no quería ir, vine, era el que estaba... Dije que es el más chavo, güey. Siempre lo menciono. Es el más chavo de acá y eres el que me decía, güey, sube, métete. No mames, no, cabrón. O sea, no. Son mamadas, güey. Yo crecí con la generación de wherever, del escorpión, de todos esos grandes, güey. Que tenemos como que la misma edad de Luisito. Y yo veía también que ellos decían que no, güey. O sea, que mamada. Claro. Pero llegó un momento en que todos nos empezamos a... Y no me estoy comparado con ellos para nada. Digo, los ves, escucha los comentarios y como quiera influye. Sí. O sea, influye. Y yo seguía diciendo, si esos güeyes lo dicen, pues, güey, pues, esos son los que les saben yo qué chingados, güey. Claro. Y me dice, no, Fer, sube tus clips. Sube los pedacitos más importantes, los clips. Súbelos. Es que el TikTok no es solo para bailar. No es solo para esto. O sea, no. Sí, quizá habrá empezado así. Pero se adapta a ti. Claro. Y dice, y te siguen personas que quieren seguir cosas que tú haces. O sea, el TikTok se adapta a la persona. Y dije, pues, voy a abrirlo, güey. ¿Y te está funcionando? O sea. Pues, mira, en tres meses estuve como 30 mil seguidores. Guau. O sea, es una locura. Fíjate, Facebook para mí el primer año me generó 15 mil seguidores. Y sin. Sin hacer nada. Subes lo que ya tenías. Subir clips, güey. Subir clips. De repente, uno de mis invitados dijo algo interesante que le encantó a muchos. Y su puta madre, millón de vistas. Yo, verga. Ahora, yo no sé tú, o sea, yo no sé cómo TikTok mide las reproducciones, ¿no? O sea, una cosa es los que le dan like, los que le dan, no sé, no sé si puedes recompartir. Creo que hay una flechita como de. De compartir. Compartirlo, ponerlo en tu perfil. O sea, por ejemplo, una vista en Facebook tiene que tener por lo menos 10 segundos de reproducción como para que cuente con una vista válida. Pero en TikTok, no sé si nada más porque pasa por tu pantalla y ya cuenta. Yo no sé, güey. Y a mí los números se me hacen a veces muy inflados. Es que mi video tiene 5 millones de reproducciones. Yo digo, wow. Sí, güey. Y yo no conozco a alguien que paute, que le meta publicidad. Ya existe, ¿verdad? Ya existe TikTok. Sí, sí, tú ves la pauta. Pero no ves que sea de un creador. O sea, lo ves que son de marcas verificadas. O sea, ya Adidas, Nike está metiéndola en la parte. Pero no ves que sea en Soco Troco le metió pauta. Yo creo que TikTok tiene esa ventaja de que es muy orgánico y tal vez muy viral, ¿no? No sé si viral artificial, porque a la plataforma le interesa que todos tengan números grandes y digan, wow, sí funciona. Realmente, fuera de lo que es el medio digital, yo no sé si TikTok convierte o si te genera clientes, ¿no? A lo mejor. Yo creo que sí. Entonces. O sea, es que por lo que te digo, que platicaba con Irving. Caron, está, está, este, ahorita te están contractando igual por TikTok. Y que se está volviendo de moda también. Los creadores de contenido que, que te juro, o sea, Alex, no es por demeritar. Es simplemente una nueva manera de hacer las cosas que también lleva su tiempo. Por ejemplo, Mariana Baenove, yucatecos viajeros y algunos otros por ahí, que se dedican a subir fotografías. Sí. De los restaurantes y hacen una, una pequeña síntesis. Con un título, obviamente el título tiene que tener mucha importancia. Claro. La fotografía, sí se tienen ellos que tener, no nada más es de tomar la foto. Yo creo que también pasa por un proceso de edición y, 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 y básica puede ser. Sí. Pero, este, ir al lugar, o sea, salir de tu zona y ir al lugar al restaurante. No lo sé. Pero ya se está volviendo también ya muy común, meramente, la creación de contenido de los restaurantes. Entonces, si se le puede llamar creación de contenido al subir unas fotitos, güey. Sí. O sea, cada vez se está simplificando más la... Una vez leí en redes que alguien dijo, no tengo cinco minutos para ver un video, tengo un minuto para ver cinco videos. A mí me pegó súper fuerte. Yo dije, mis videos duran cinco minutos. Sí. Y ver las fotos te cuesta diez segundos. Yo, yo sí, yo lo he notado, o sea, tanto Yucatecos Vejeros como, como Mariana, este, a eso se dedican a subir fotos. Obviamente, puedes, puedes procesar en batch fotografías y sacar cien fotos con un script. Ajá. Y ya, ¿no? Pero, pues, este es el show, ¿no? O sea, te tienes que adaptar, tienes que ver la tendencia y hacerlo. Nosotros nos hemos mantenido como que en el contenido de video. Es lo que nos gusta hacer, ¿no? Sí, igual a mí, güey. Pero hay como que... ¿En algún momento tú has pensado decir, pues, de repente, pues, mis videos cuestan tres, cuatro mil, cinco mil? Pues, voy a entrarle a este rubro, güey, para no perder mil quinientos de alguien que no me puede pagar un video. Sí lo he pensado, fíjate, pero nosotros artificialmente hemos frenado el número de publicaciones que hacemos a la semana. Y te voy a decir algo, en lo que yo sí estoy totalmente en desacuerdo con esta nueva ola de contenido, al menos en Facebook, es que yo saco dos videos a la semana máximo. Uy, perdón. No, no, no. Es la alarma de... No pasa nada. ...de escuela. Hay que buscar al niño. Sí, sí, sí. La vendí. En lo que yo sí estoy muy en desacuerdo, no lo invalido, pero esa es la forma en la que me gusta trabajar a mí. Yo saco dos videos a la semana. Uno el miércoles y uno el sábado. Porque a mí me gusta respetar la inversión que un restaurante hace en nuestro contenido. Entonces, yo les doy dos opciones. Una el miércoles y uno el sábado. Una persona con una capacidad económica promedio, tal vez menor del promedio, puede salir a comer una vez a la semana a la calle con su familia, con su novia, amigos, lo que sea, ¿no? Y a mí me dicen, oye, ¿por qué no haces un video diario y saca un video diario? Ah, pues yo estaría feliz, ¿no? Pero, si yo a la gente, a mi público, que es el 95% de Mérida, les diera cinco opciones a la semana, ¿a cuál van a ir? Sí, no. Créeme que cuando nosotros hacemos este show, no lo hacemos tanto por la lana. Exacto, eso es lo que me pusiste a pensar. Lo hacemos porque nos gusta. Y a lo mejor, no sé, otras páginas pueden sacar cinco posts diarios de fotos. Eso significa que hacen 20, 30 posts a la semana y 20, 30 restaurantes les pagaron. Pero, digamos que de su audiencia, a lo mejor se llevaron un freísimo de likes. Pero esa persona que gana 1,500 barros a la semana, 1,500 barros a la semana, digamos, ¿son cuántos esos? ¿6 mil al mes? Entre todos tus gastos y shh, 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 ¿le diste like a 40 posts? ¿Vas a ir a los 40 restaurantes en una semana? No. Ni de pedo. No, y se te va a olvidar el primero. Ni de pedo, exacto. Los primeros se te van a olvidar. Viste cuatro, viste cinco, a todos le pones, mira mi amor, vamos, a este sí. Tenías 40 opciones en la semana y puedes ir a uno. El chance de que el contenido, aunque tiene muchísimos likes y muchos compartidos, es que una persona, cuando vas a convertir el contenido a lana para el restaurante, en el caso nuestro, ¿a cuál va a ir? ¿Quién sabe? Es un, ni siquiera es un volado, es una ruleta de casino, ¿ya sabes? Y a ver a cuál le pegas. Nosotros en ese aspecto, cuando vemos nuestros números, decimos, pues está bien, o sea, tuvimos tantas reproducciones, tantos likes, tantas personas que querían ir, pero le dimos dos opciones. Y el restaurante lo sabe. Digo, este, mi contenido dura más, te damos un insight un poco más profundo, ves un poquito más de cerca. La foto está chida, se ve bien, pero te quieres acercar, quieres ver cómo se corta, se veía suavecito, ¿no? Eso, y eso, no sé, Alex, pero no creo, no creo que, te iba a decir, igual y eso, ese ver el detalle, cómo se sirve, cómo se corta, que sale el humito, este, a veces es necesario, ¿no? O sea, es necesario verlo, o sea, es lo que se te hace agua a la boca. Claro, yo creo que a algunas personas se les antoja el ver cómo se cocina algo, a otras personas se les antoja, como tú dices, el humito. Claro, esos videos, les sale hasta olor, güey. Dices, güey, qué feces, ¿no? O sea, cuando cortas un huevito motuleño y se escurre la yema, hay gente que se enamora de esa parte, del primer cuchillazo, ¿no? Y vaya, hace eso, güey, a la beca. Es un poquito más, te puedes identificar un poquito más, ¿no? Pero te digo, hay una audiencia tremenda, todos, prácticamente, tenemos ya un teléfono con el cual ver contenido, y hay gente que le gusta ver fotos, hay gente que quiere un video, hay gente que quiere un podcast, o sea. Pero, y no es demeritar ese trabajo, o sea. No. No, créanme que no es, este, porque seguramente, igual hay alguien, por ejemplo, el de Yucatecos, un saludo a Alex. Tocayo. Pero, este, no, digo, él también crea videos, pero también aplica la parte de la fotografía con Mariana Bainove, pero, pues, así son las tendencias, o sea, las tendencias están yendo para allá, y los que empezamos haciendo algo más elaborado, nos estamos, a veces nos sentimos rezagados, y quizá, igual, y ni siquiera lo estamos, güey, nuestra misma gente sigue consumiendo el contenido. Sí, fíjate, mi audiencia yo la tengo muy clara, es gente de 25 años para arriba, y a veces yo siento que mi audiencia ya le está pegando a mi edad, 40, 45, ya no es, no son los chavitos de 18, 19 que están en TikTok, o sea, yo sé que esa gente realmente no me ve. A veces yo, a veces decía, es que la radio ya fue, pero no es cierto, también está más viva que nunca, ¿no? O sea, nada más yo creo que ahí el tema de los contenidos, no se están sabiendo cómo escuchar. Claro, yo creo que... Pero está, viva está, pero como que... Hay gente lista para escuchar los programas. Exacto. Yo siento que los programas sí se están quedando un poco atrás en la forma en la que presentan lo que quieren decir. Totalmente, sí, hay gente lista para escuchar los programas, pero no hay personas listas para atrapar las nuevas audiencias ahorita. Es un tema que podría... Muy punto y aparte. Sí, 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 claro, sindicato y los meros meros, o sea, lana, muchas cosas, ¿no? O sea, tal allá. Pero bueno, ese tema de las fotografías es un tema muy interesante y es algo que está dejando también dar lana a los que están creando su contenido, ¿eh? O sea... Claro. Y tienen un chingo de chamba también. No, sobra. O sea, te digo, hay muchos restaurantes y, digo, es un buen modelo de negocio. Es un modelo de negocio excelente, ¿no? O sea, si quieres hacer lana, haz fotos. Sí, haz fotos. O sea, está chido. O sea, Mariana ha triunfado terriblemente, ¿no? O sea, yo creo que es así como que en ese tipo de contenido... Sí, es la reina. O sea, realmente tiene interacción por los cielos. O sea, la gente la reconoce como una persona que te va a dar una recomendación. Ahí tal vez es la parte donde cuando eres un poco más impersonal y no te conocen tanto, la gente a lo mejor te puede poner más allá, ¿no? O sea, porque yo sé que a mucha gente le caigo mal. O sea, no ven el video por mí. O sea, ya sabes. O sea, no sé. ¿Qué puede ser? O sea, tampoco... Puede ser, si estoy seguro, eso nos pasa... A todos, ¿no? A todos, ¿no? O sea, digo, yo he visto comentarios de que te fregan mucho por tu barba, güey. Ah, sí, al principio me decían, oye, tu barba, ¿cómo vas a comer con tu barba? ¿Qué te importa? O sea, hay gente que me defiende, hay gente que me ataca. Últimamente he estado más corta. Creo que por la edad ya no me sale tan larga ni tan rápido. Pero, este... Incluso al principio de nuestros videos teníamos un sonido de cortinilla, de morder una galleta. Y había una señora que nos decía, ¿por qué pones un eructo de cortinilla? Y yo, o sea, no. Nunca vas a tener contentos a todos, ¿no? Y siempre va a haber quien lo puede tomar mal, ¿no? Sí, a mí me han dicho, este, que ya deja de utilizar gorra, ponte más serio, no mames. O sea, la apariencia es lo de menos, ¿no? Si tu contenido... Alguien quiere escuchar tu contenido, lo va a escuchar... ¿Tienes haters? Sí, fíjate que últimamente ya no. O sea, yo siento que llegamos a un nivel de estabilidad en el que... Pero es positivo tener haters, ¿eh? Sí, sí, siempre te ayuda a salir de tu zona de confort. O sea, son los lactobacilos, como se llaman, las bacterias del estómago, güey, que son necesarios tenerlas. Sí, porque en el momento que todo el mundo te dice, todo chido, todo perfecto, te estancas, no innovas. Es porque no estás haciendo nada también. Exacto. Entonces, de repente, sí, o sea, que haya gente que te ha... Tanto hay gente que hace críticas constructivas muy bien recibidas, como el vato que te dice, estás bien pendejo, chayote, ya ponte a trabajar, bla, bla, bla. O sea, creo que esa siempre ha sido nuestra crítica más fuerte. La gente que cree que vamos a comer gratis y que no tenemos que comer. O sea, porque les digo, oye, de verdad, de verdad creen que yo voy, desayuno, como y ceno siete días a la semana en un lugar fuera, nada más porque sí. Nada más, nada más, tú hecha, yo tengo comida. Es irreal, o sea, la verdad es que cuando... Y agradezco mucho a los restauranteros que cuando voy a un restaurante no me quieren dejar pagar. Y hay varios, ¿no? O sea, que me dicen, ¿sabes qué? No, 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 tú eres de la casa, comes gratis. Pero mi consumo lo dejo en propina, o sea, porque no me gusta. O sea, imagínate nada más ni pago ni dejar propina, ¿no? Entonces digo, bueno, si de verdad no me están dejando porque me regresan la lana a veces. Lo que consumí, pum, ahí está, ¿no? Sí, sí, sí. Y ahorita lo vino a hacer mucho más grande este español. ¿Cómo se llama el español tú? Este güey español que se hizo viral porque... ¿Por qué no quería pagar? Porque, oye, ya te hice publicidad, me lo tienes que dar gratis esta madre, ¿no? O sea, esto vino y yo lo vi en redes sociales porque aquí se crean a veces contenidos para algunos clientes. Y, por ejemplo, con Sereco y Nohochi, que ya tenemos el podcast de Besa para 4, vamos a restaurantes que nos dicen, oye, quiero que hagan el programa aquí. Y, ok, vamos. Y entre que estamos hablando, pues estamos degustando los platillos. Y, güey, y mucha gente nos dice, puta, ahora están cobrando, cobran con comida y chayoteros. Oye, y tú, como tú dices, ¿de verdad creen que nosotros cobramos con comida? O sea, ¿de verdad creen que puede existir una persona que todos los días va a despertar y va a decir, hoy necesito comer? ¿Con qué restaurante, a qué restaurante voy a bajarle la comida? Porque soy influencer. No, güey, no existe, güey. No es cierto. O sea, sí hay locos y estúpidos como ese güey español. Claro. Y que la neta no está como, está medio tocadisco ese cabrón, güey. Sí. Pero, y sí hay bastantes. Te puedo decir que en algún momento las Instagramers como que hacían, pusieron de moda eso. Oye, tengo experiencias directas de eso, ¿eh? Una vez estaba mi hermano, estábamos en la taquería del país, ahí en Francisco de Montejo, y unas morras. Es que soy influencer. Y sacaban su teléfono. Sí, lo subes a Insta y no querían pagar. Sí. Güey, nadie, o sea, para empezar, tú llegar, comer y después decir, te lo cambio por una foto, él, ¿no? O sea. No, está cabrón. Y a ver, la banda debería darse cuenta, güey. Cuando ves que es un chingado chamaco, una chamaca que ves que son mantenidas por papás, sí te pueden salir por eso. Pero, güey, cuando estás, si estás viendo que somos unas personas que tienen producción, que tienen cámaras, que tienen editor, que tienes un camarógrafo que te has echado a la mano, que ves que lo estás haciendo constante, güey. ¿Cómo se te ocurre decirle? Eres chavitero, cabrón. No estás viendo que eres, que seguramente, de eso vive y seguramente lo está cobrando. Sí, o sea, nosotros como que haciendo cuentas de cuánto tenemos en equipo como para producir, son como 250 mil pesos. Entre cámaras, lentes, el dron, las computadoras para editar, los micrófonos. O sea. Para pagar, sabes que te ayudan, güey. Claro. O sea, a dividir gastos. Entre mejor se convierte tu producción, más gente necesitas. O sea. Y cabe recalcar que tú no buscas clientes. El cliente te busca y es lo ideal. Sí, claro. Porque si no te buscan es porque no estás haciendo algo bueno, güey. O sea, si te buscan y tienes chavitero es porque tampoco, no se trata. O sea, yo no conozco al menos de mi círculo a alguien, algún creador de contenido que tenga un ejecutivo de ventas. No, no existe. No existe. No, no. O sea, que tú digas, oye, bueno, a mí sí me tocó. Pero no, son páginas que ya no existen. O unos medios que realmente no se podrían catalogar como influencers o creadores de contenido. Ya son corporaciones, ¿no? Sí, sí, ya. Donde, oye, te vendemos un video mejor que el de Alex. O sea, que van haciendo esa, levantan teléfonos, van tocando puertas y van ofreciendo. Pero así no funciona. ¿Tú quién eres, güey? O sea, ¿no? Sí, 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 sí he visto esa parte. Y pues es un poco difícil de que la gente lo vuelva a entender. No sé, se me hace, tendrían ellos que meterse a crear el contenido. Y totalmente que cuando vas a empezar a crear contenido, empiezas con una idea equivocada y poco a poco te vas moldeando totalmente, ¿no? Oye, Alex, y este, un tema que quiero hablar contigo, este, un poquito para ir culminando. Pero, ¿qué pasa cuando te has topado con comida que no te gusta, güey? Ah, sí. Ese es uno de los temas en los que la gente siempre dice, todo te gusta, gordito, feliz, no mames. O sea. Pero no es cierto. ¿Hasta dónde llegas, hasta dónde llega el punto que tú dices, me pagan, me pagan por, me están pagando este restaurante? Y la neta está de la verga la comida. Pero me están pagando, o sea, ¿aplicas eso? Sí. Hay criterio. Sí. Y el show aquí es que nosotros nunca hemos querido perjudicar. Y si un video, la comida o el lugar no nos parece bien, el video no sale, cancelamos la producción y nosotros pagamos nuestro consumo. Es la parte que nadie sabe, ¿no? O sea, ¿por qué tendría yo que subir un video en el que diría, hola, no vengan, está culero. No, no, tampoco se trata. Y no, porque yo siempre he pensado que ningún restaurantero se levanta y dice, buenos días, universo, vamos a joder a mis comensales, ¿no? Les voy a vender la peor comida que pueda, los quiero enfermar y quiero ganar un millón de pesos, ¿no? No existe, ¿no? O sea, salvo algunas personas nefastas, tal vez, ¿no? Pero yo entiendo que detrás de cualquier lugar, sea una cocina económica o un restaurante de lujo, hay gente que depende de eso. El dueño, el gerente, el subgerente, los meseros y las familias de todas las personas que trabajan allá. Entonces, imagínate si yo sacara un video en el que me quejo y perjudico a 150 personas, güey. Porque la gente deja de ir, porque el restaurante... No sé, o sea, a veces uno le puedes medir el alcance que tienes tanto para bien como para mal. O sea, como para impulsar o para truncar el éxito de alguien. Y no nos sentimos con el derecho de joderle la vida a un empresario o a un empleado. Tampoco es nuestra misión. Exacto, no se trata como de... Este... No sé, o sea, te lo juro que el día que nunca me ha pasado que me... Bueno, hay un restaurante al que yo fui a... Yo era muy fan de ese restaurante y yo consumí ahí como cliente. Todas las semanas me veías ahí. Hasta que un día me salieron cucarachas en la salsa. Neta, ya te tocó algo. Sí, sí, sí. Cucarachas así como bebés. Sí, sí. Y el mesero fumaba y regresaba y con las manos fumadoras me atendía. ¿Pero a ti te contrataron o tú fuiste a buscar el contenido? Nunca hicimos video de ese lugar. Nos lo pidieron, pero no lo hicimos por ese tipo de cosas. Este... O sea, unas salubridadas que... Sí, o sea, dije... Ese día yo me quejé personalmente. Le dije, mira, cucarachas. Ese vato está fumando y está en el celular. Y sin lavarse las manos, fue por mi plato. Lo trajo y traje a mi hijo a comer acá. Cosas así, ¿no? Me puedo quejar de manera muy personal y tal vez muy energética con el gerente del lugar y decirle, güey. Pero tampoco iría a decir, miren, miren. Porque les voy a quitar chamba, ¿no? O sea, en los lugares donde hemos hecho videos y nos ha tocado ver la rata corriendo por la esquina. O me ha tocado aplastar una cucaracha en el piso mientras estoy grabando. O que la comida llegó malísima. Le ponemos stop a la cámara. Le damos la mano y le decimos, la neta, no va a salir tu video por esto, esto, esto. ¡No mames! Sí, güey. Y nos ha pasado. Así de huevos, Alex. Oye, pero no te da... O sea, cuando vi la rata. O sea, chinga su madre. Sí, güey. En ese momento se para la producción. Le digo, güey. ¿Ves eso? Le dije, o sea, y cuando venga la gente va a ver esa mamada. Entonces, este... Se para la producción. Pagamos lo que hayamos consumido hasta ese momento. Y digo, no va a salir el video. Y la gente, no, es que cómo va a ser. Güey, ¿neta? Mira eso. O sea, la gente solo ha visto lo de gorditos... En gorditos felices solo ha visto lugares que nos han gustado. Que de verdad te han gustado. Sí, sí. Que de verdad no vas a comprometer tu figura igual. No tiene que ser... Otra cosa que yo creo que hacemos muy rara vez es el mejor, el más delicioso. Hay gente que nos dice, oye, te doy una lana extra porque digas que es el mejor sándwich que has comido en toda tu vida. Güey, no es cierto. O sea, y no lo hemos hecho. Porque probablemente he comido uno mejor y probablemente voy a comer uno mejor dentro de un año, ¿no? Sí, siempre va a haber algo mejor. Pero si hay gente que te dice, oye, di que es el mejor que has comido. Y yo de repente veo creadores de contenido que dicen... Que todos... El mejor sándwich de la ciudad. Sí, sí, sí. Y una semana después, el mejor sándwich... ¿Cuál es el mejor? ¿El de la semana pasada o el de hace dos meses? Sí, sí, cabrón. Y mírate, la neta, qué profesional, güey. Te felicito por ese tipo de trabajo si lo aplicas. Porque en algún momento yo igual he caído en eso, güey. Y una vez Daniel Barquet, un periodista con el que tengo en colaboración, me dijo... Puta, esos cabrones en que suben contenido de comida, ahí he visto que dicen que el mejor... Que el taco más grande y más rico de Mérida. Y luego, dos días después, el taco más... Los tacos más grandes... Oye, pues todos los tacos son más grandes y bonitos. Todos son el mejor. De Mérida. Y yo dije, oye, en alguna ocasión yo he hecho lo mismo, güey. Y si hay esas críticas, dije, mierda, es mejor ir aprendiendo de eso, güey. Así es. Yo sí tengo mis favoritos. Y cuando tengo un favorito, lo digo abiertamente, esta es mi recomendación muy personal. Neta, no te lo pierdas. Pero no estás diciendo que es el mejor. Exacto. Es favorito tuyo, ya. Además de eso, tú tienes un paladar diferente al mío, también el de él. O sea, cada quien tiene su opinión y a lo mejor a mí me súper caga el hígado encebollado. Nunca he sacado hígado encebollado. A mí me encanta, güey. ¿Te gusta? Sí, no mames. Entonces, por ejemplo, si yo fuera a un restaurante y me sirven hígado encebollado... Con tortillera. Y dirías, ¿sabes qué? No me lo sirvas, güey. No me lo puedo comer. No me lo voy a comer porque no me va a gustar. Y yo estaba con gente que estábamos grabando comida y les han servido... Cosas que a lo mejor no les gustan. Cosas que no les gustan. Y lo comen, güey, hasta como que se forzan. Sí, no, o sea, yo prefiero decir, ¿sabes qué? No me sirvas ese porque a lo mejor es... O sea, si quieres lo muestro y digo que lo vendes. La gente va a notar tu cara. Claro. A mí, yo hago esta onda porque me gusta comer. La neta, o sea... Te gusta la neta y así... Y todo eso que te llevan, te lo comes todo, güey. Lo trato de comer. Ayer fui al cine y hace rato estaba platicando con una amiga y me dice... Este... ¿Qué hiciste? Dije, pues, fui al cine porque no tenía nada que hacer. Acabé mi chamba temprano. Compré mi boleto. Me fui al VIP y me compré las palomitas gigantes. Sí, sí. El hot dog grandote, los nachos con doble... Sí, está gigante. El hot dog gigante, los nachos de doble queso. Metí de contrabando unos hot nuts y unos M&M's grandotes. Y este... Y mi refresco Jumbo. Y yo viendo la película me eché todo. O sea, la verdad es que... No es cierto, güey. Sí. No, güey. Y no estás gordo, cabrón. Es que acabo de bajar 14 kilos. Ni estás panzón. Ahí voy. Oye, pero no te has dañado el estómago de comer tanta pendejada. Sobre todo porque eres un creador de contenido en Yucatán, cabrón. Comemos grasoso y comemos mucho puerquito. He aguantado vara. Siento que mi metabolismo ya se ha hecho un poco menos rápido. Y por eso empecé una dieta para poderme atracar los días que hago video. Y el resto de los días, como más ligero, empecé a comer puras ensaladas, solo fruta en la mañana. Y me afectó un poco a la hora de hacer el video porque de repente ya me llené. Rapidísimo. Llevo ahorita dos meses como de portarme mal. Pero hace cuatro meses empecé una dieta y bajé casi 14 kilos en dos meses. Yo por comer como tú me fregué el estómago. Yo ahorita estoy en una dieta igual, cabrón. Que no es para bajar de peso. Es para que mi estómago se regenere. Ya sabes, totalmente por salud, cabrón. O sea, me salió una piedra en el riñón por tomar refresco. O sea, güey, o sea, si estás de la puta madre, cabrón. Si yo me dedicara a esa madre que tú te dedicas, yo tuviese triglicérido, colesterol. Eso nos dice la gente. O sea, estás promoviendo la glotonería y la mala salud. La verdad es que no, porque, o sea, bueno, no considero que lo estemos haciendo. No, totalmente que no. Nunca hemos dicho, ven y cómete todo. Es, ven y escoge uno de estos platillos. O sea, yo voy a probar todos, pero tampoco me los voy a empacar todos. O sea, lo comparto con Don Camarógrafo. O sea, compartimos mitad y mitad. Y lo que no nos comemos, nos lo llevamos a casa y lo terminamos de cenar. Lo desayunamos al otro día. No, no, no somos así como que Hulk o la mole para acabarnos todos. Goku. Sí, no manches, no somos Goku. Sí, yo tenía esa duda, güey. Porque me imagino que te lo han preguntado varias veces. Y la gente se lo preguntará. O sea, ¿cómo es toda esa madre? No te jodes el estómago. O sea, no has tenido broncas. Ahí vamos. Tranquilo. Sí, yo sí. Yo sí tendría ese problema, ¿no? Y en Boxsuberos en algún momento teníamos secciones así de comida. Que lamentablemente hoy en día, güey, pues ya no podríamos tener. Porque yo ya no estoy bien, cabrón, del estómago por comer tantas mamadas, cabrón. Y ve, no tengo 32 apenas, güey. Estoy con la dietita así de fibra, agua. Sí, sí te pega. O sea, sí te das cuenta de repente y dices, ay. Hubo un día que yo dije, oh, me voy a morir. Porque comí mucha azúcar en una noche y no dormí toda la noche. No me pude dormir porque comí mucha, mucha azúcar ese día. Y dije, si me duermo, me muero. Yo sentía, dije, voy a la verga. Y entonces me quedé sentado en mi cama así, despierto. Con ansiedad. Sí, hiperventilando. Y yo dije, no manches, me voy a morir. Y tomando como que agua natural. Dije, no sé si debo hacer esto, pero es la única cosa que suena medio coherente. Ajá, que va eliminando. Vas orinando y vas saliendo, chinga. El día siguiente te despiertas, están en el vaso y en las hormigas, muchachos. Oye, Alex. Oye, pues qué chingón. Este, la verdad es que considero que ha habido alguna plática aquí interesante. De algo bueno va a salir de todo esto. Sí, no sé, hay que, el público te lo va a decir igual y estuvo súper aburrido, no lo sé. No, no, no. Fíjate que, ahí te va, este es así como que comenté en mi personal. A veces yo veo que hay mucha, mucho, ya sabes, mucho conflicto a tipo Patti Chapoy. De gente que se odia en redes y nada. Sí, 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 sí. Hay mucha polémica, ¿no? Cada rato en eso. No sé por qué, o sea, hemos, no sé si es, yo creo que es la fortuna de no haber tenido un conflicto grande con alguien. O sea, nos hemos mantenido siempre al margen casi de todo. Este, a todos los estimamos, a todos les damos el respeto que se merecen. A lo mejor eso me hace un poco, ya sabes, como que, ya pues ya es el señor de 40, aburrido, que no se mete con nadie, camina con su bastón. Pero bueno, estamos, o sea, lo hacemos con mucho gusto y, este, y algo bueno saldrá de esto, ¿no? Sí, yo creo, yo creo que es de las mejores pláticas que, que, muy interesantes que he tenido, güey. O sea, no tanto por, por este, por hablar de, no tanto por, por la figura, sino porque hubieron más temas interesantes de, 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 pues, la comida, del negocio. Porque, al fin y al cabo, es un, es un negocio. Y no, 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 no vives 100% de esto. No, mira, gorditos felices lo hacemos porque nos gusta. Se nota cuando es como algo, algo que te gusta. Porque, por ejemplo, eso que tú me dices de que, no, pues, son dos contenidos a la semana. O sea, son. No podría vivir de eso. Ya, huevo, tendrías que subir contenido diario para vivir de la mujer. Sí, o sea, o le sumo mucho el precio o haría muchos más contenidos. Gorditos Felices es un proyecto que seguimos haciendo por amor a la comida. Y te voy a decir también, porque estábamos hasta acá. Yo ya estaba hasta acá de comer siempre en el mismo restaurante todos los fines de semana porque le gustaba a mi hijo. Como que fue una combinación de cosas en las que yo dije, la gente debería tener más opciones para comer. Entonces, este, y como mi hermano, Don Camarro, fue chef. O sea, fue una buena mezcla. Este, te lo digo. O sea, a mí me gusta hacer esto. Nos gusta. Se puede vivir de esto sin ningún problema. Por la filosofía que traemos mi hermano y yo, no podríamos vivir de esto. O sea, y lo hacemos por gusto. ¿Tú a qué te dedicas, Alex? Tengo una empresa de desarrollo web. O sea, la empresa con la que nos conocimos cuando empezamos a trabajar hace años. Ya lleva 11, 12 años. Este, seguimos haciendo páginas web para agencias en China, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Holanda. O sea, tú eres, este... Soy el propietario y el project manager. Pero estudias, ¿cómo se llama lo que...? Programación. Bueno, empecé a estudiar como autodidacta programación HTML para hacer sitios web cuando tenía como 12 años. Y nunca dejé el medio digital desde entonces, ¿no? O sea, siempre estuve metido en eso. Y pues seguimos, o sea, seguimos en eso. Haciendo project management de diseño web, redes sociales y sitios web. O sea, y eso, nadie lo sabe, ¿eh? No, o sea, por eso te digo, a veces gente me decía, oye, ve, eres un chayote, ya consiguete un empleo. Dude, doy empleo a gente de acá. O sea, para empezar, aparte, soy súper guachi. Creo que se me nota. Este, pero yo ya tengo 20 y tantos años en Yucatán. Yo ya me siento yuca de corazón por adopción. O sea, la neta, tienes más tiempo aquí que tu vida, güey. Exacto. Yo era un chamaco cuando llegué acá. Este, yo amo mucho Yucatán. Siento que es una ciudad que me adoptó. O sea, no me veo en ninguna otra ciudad viviendo porque es una ciudad preciosa, güey. O sea, con unos beneficios chingoncísimos que la gente a veces no los ve. Te podrás quejar de lo que quieras, pero el nivel de vida, la calidad de vida, la tranquilidad que todavía se puede disfrutar aquí. O sea, no la cambio por nada. Sí, totalmente. Y este, y digo, en eso estamos. O sea, lo hacemos porque nos gusta, porque la ciudad se presta, o sea, y porque la gente nos ha cobijado. Aun siendo de fuera, nos ha cobijado y nos sentimos parte de la comunidad local. Pues, qué bueno, Alex, y la verdad es que has sido una referencia. Espero que para bien, ¿no? Sí, claro. Prácticamente entras, yo creo, en lo, pues es gastronómico, güey. Sí. Es algo, es como cultural, güey. Sí, fíjate, a veces me gustaría ser un poco más chacotero. O sea, porque también te das cuenta del cariño que la gente le tiene a Irving, el cariño que le tiene al Soco, ¿no? Pero por eso te digo como que se pierde un poquito, hay una línea un poco borrosa entre el, como que el influencer puro, digamos, o lo que sea, si se le puede llamar así o si existe. Y ese toque de comedia, ¿no? Porque al fin y al cuentas, si ves al Soco, si ves a Irving, es porque esperas reírte, esperas que saquen la sonrisa. Y aunado a eso viene el comercial, ¿no? Que viene ahí metido. Que no busca risas, no busca... Exacto. Entonces, este, nosotros, pues digo, yo no me siento comediante. Definitivamente no creo, no creo tener esa madera porque tienes que tener un talento nato, chingón, para que la gente diga, ay, ese güey me cae bien. Con solo verte sin cara a la boca. Entonces, este, a veces me gustaría ser como que más dinámico en ese aspecto, ¿no? Pero nosotros estamos como que en la parte seria de, mira, esto te va a costar, esto vas a poder comer. Cuando a veces es, ma, está bueno, está chido, ¿no? Y a lo mejor a veces la gente quiere eso, a veces quiere una mezcla de esas dos cosas. La neta, cuando conocí a Soko, cuando conocí a Irving, o sea, es diferente conocerlos en persona que verlos como personaje, ¿no? De hecho, lo que sí diferencia yo creo que Soko y tú es que, por ejemplo, tú haces más informativo, costo, o sea, Soko también mete estos puntos, pero la gente yo creo que a él le gusta ver cómo come, güey, cómo se chupa los dedos. O sea, es algo total diferente que tú no vas a hacer. Exacto. Te digo, hay muchas diferentes audiencias. Y puede ver el video en el mismo restaurante tuyo y de él. Sí, y ha habido, o sea, y está bien. Ajá, o sea, está chingón. Hicimos pizzas de castacán y cosas así que hemos compartido lugares y está bien porque todos tienen su punto de vista, todos tienen su público. Hay gente que lo ve a él y no me ve a mí y viceversa, ¿no? Y este, y está chido. De eso se trata, al fin y al cuentas, todos somos diferentes, a todos nos gustan diferentes cosas. Pero todos estamos aquí, yo creo que en cierta forma para apoyar al empresario yucateco, ¿no? O el que viva acá. O sea, no yucateco, sino el empresario que está acá. Pues no sé si todos vivan para apoyar al empresario. Bueno, sí, también quizás tú sí. Es válido decirlo, es válido decirlo. También estamos en esto por la lana, ¿no? Claro, totalmente. O sea, no hay bronca. Está peleado. O sea, pero sí hay quien, o sea, te puedo decir que hay gente que es muy buena creando este tipo de contenidos, lo hace por la lana. Y a veces se pierde un poquito ese valor por ese contenido por la lana. O sea, eso totalmente pasa en la creación de contenido, ¿no? O sea, sobre todo, pues cuando te dedicas meramente a eso, ¿no? Y que solvives de eso y, no sé, hay muchas cosas que pueden involucrar. Muchos factores que pueden involucrar, muchos factores que pueden influir a que ya se vuelva meramente de que tengo que grabar porque tengo que cobrarme. Claro. Y ahí es cuando, cuando chinga, empiezas a caer en algunas tentaciones. Sí. ¿Ya? Porque, pues por ejemplo, tú lo tienes de, pues ya ni tan de hobby, ¿no? O sea, ya es algo que haces porque te gusta, pero tú lo estás viendo. Es negocio, es negocio también y te tienes que profesionalizar. Exacto. O sea, desde mi punto de vista, no importa qué herramienta tengas, lo tienes que hacer bien. O sea. Pero, por ejemplo, tú ves algo, una rata, una cucaracha y dices, chingas, ¿sabes qué? No voy a recordar eso. Ah, sí, es mi regla. Y hay creadores que dicen, ya había el zorro que pasó aquí. X. Ver, pero tengo que cobrar, ¿no? Claro. Y ni pedo, luego a cobrar, digo que no pasó nada. Sí. Ay, existe, güey. Sí, afortunadamente contamos con la bendición de tener un ingreso principal. Que nos permite mantener esa ética para con nuestra audiencia, ¿no? O sea, si, o sea, digo, nunca puedes decir de esta agua no beberé. Si yo me viera en otras circunstancias, tal vez si fuera mi única actividad económica. Claro. A lo mejor, güey. A lo mejor me lo pasaría por el otro lado, ¿no? Claro. Nosotros somos humanos y tenemos necesidades, unos más que otros. Pero en este caso, pues, hemos tratado de mantener esa integridad de que está bien. O sea, hay cosas que puedes pasar por alto. Me vio, fue el mesero. La comida tardó. Pero, güey, o sea. He visto, vi un TikTok y no sé si lo has visto donde dice lo, el peor, el trato peor de la verga de Yucatán, pero con los mejores chilaquiles y más ricos. ¿No es eso? No sé, pero me imagino quién es, no lo sé. O sea. Y yo dije, este güey, qué pedo. Dijo que el trato está de la puta madre, pero que recomienda el resumente porque vale la pena esperar que te traten de la verga, pero porque los chilaquiles están riquísimos. Creo que sí sé quién es. Y yo dije, a la verga, dije, qué pedo. Y tiene un chingo de vistas por la referencia. Pero creo que sé de quién hablas y son clickbaits muy cañones. Sí, sí, sí. Si es la persona de la que creo que estás hablando, es un vato que busca el conflicto a propósito. Ok. Va y pelea a propósito para sacar la nota. Está súper chafa, pero cada quien, ¿no? Y se consume. Y se consume, cara. No sé. O sea, yo he visto cómo se consume. Y tiene un chingo de vistas. Los restaurantes me han dicho, vino tal persona. Sí, le metes morbo, le metes lo peor de lo peor. O sea, no, pero me han contactado para decir, me vino este vato y nos hizo un pancho. Y vino, comió, se peleó, no quiso pagar. Y luego nos amenazó de que nos iba a quemar. Creo que por ahí va ese show. Sí, que se va. Está loco, ¿no? O sea, pero cada quien. Alex, pues yo te quiero agradecer. Ya llegamos a la hora. Yo creo que tuvimos una gran conversación. Nos podemos llevar otra hora más sin pedos, cabrón. Es más, le podemos poner una segunda parte sin broncas, cabrón. O sea, yo creo que se presta a más. Y pues nada, padrinos, sigan a Alex Condes, gorditos felices. Están en Facebook, están en Instagram. Tienen canal de YouTube. Y pues ojalá se metan a TikTok más seguido. Y pues síganlo, la verdad, es muy verificado, es muy conciso, muy profesional lo que van a ver. Y neta que si Alex Condes lo aprueba y lo recomienda es porque, pues él ya nos dijo. No había ratas y no había cucarachas. Es porque no hay ratas y no hay cucarachas y porque está bueno. Porque si no le gusta, aunque le paguen él, nos vamos. Nos se va. Alex, muchas gracias, cabrón, por venir. No, al contrario, no manches. Ya, yo sí tenía ganas de venir, ya tenía un buen rato. Este, ya, pues ya se dio. Ahí está, contras. Pues ahí está, padrino, muchas gracias, Alex. Nos vemos a la próxima, padrinos. Suscríbanse. ¡Gracias!